Más del día, está ahora el noticiero de Buenaventura. Este domingo se realizará en el centro de la ciudad una gran maratón que beneficiará a todos los niños de la escuela de Buenaventura. Allí también correrán los adultos. La Fundación Nuestra Niñez Tarea Sin Fin tiene como objetivo principal promover el respeto por los derechos de los niños. Es por eso que este domingo realizarán una maratón en el centro de la ciudad con el fin de concientizar a los adultos de la gran importancia que tienen los menores para la sociedad. En esta maratón la hemos definido la máxima nota A más 10. La máxima nota que es la A hace referencia a la responsabilidad que tenemos los adultos de garantizar la protección de los derechos de los niños. La realizaríamos a partir de las 8 de la mañana en la plazuleta de la alcaldía distrital y haremos 10 estaciones. Es un circuito con 10 estaciones donde estaremos promoviendo cada uno de los 10 derechos declarados por la Organización de las Naciones Unidas. Los menores y los adultos están invitados a correr por un mejor futuro de la niñez en el puerto. Bueno, tenemos inscritos como unos 200 niños que van a participar y esperamos que toda la audiencia se movilice este próximo domingo y que hagamos parte de esta gran maratón que busca defender los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Esta carrera se realizará en 20 países más y en diferentes ciudades de Colombia, donde se espera la participación de todas las fuerzas vivas con el objetivo de recordar que los derechos de los niños prevalecen frente a los demás. Y de esta manera hemos terminado para todos ustedes media hora actualidad informativa en el noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Para todas las secretarias, un feliz resto de noche y feliz fin de semana. Nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal!